¿Por qué decimos que FunnelChat es la plataforma más poderosa de automatización y seguimiento por WhatsApp? Con FunnelChat podrás automatizar todo el embudo de ventas, activando secuencias, realizando cuestionarios automáticos y enviando mensajes según todas las acciones que realicen tus contactos, entre otras muchas funciones más. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, FunnelChat permite agendar los contactos de forma automática. Cada conversación nueva es un nuevo contacto sincronizado. Al ingresar a tu cuenta de FunnelChat, como puedes ver, se puede ver un tablero principal que contienen estadísticas básicas de los mensajes enviados, los números que tienes conectado a FunnelChat, los mensajes o el estado de los mensajes que enviaste, el total de contactos que tiene tu cuenta, el total de contactos por estado, ya que se puede desuscribir a los contactos que no quieran recibir los mensajes. Y si vamos a la sección de leads, contactos, es donde podemos ver todos los contactos que FunnelChat va agregando de forma automática cada vez que se inicia una nueva conversación. Podemos ver estadísticas de los mismos y también el detalle de cada uno de ellos, así como el número, el nombre, el correo electrónico y si se encuentra suscripto o desuscripto. Podemos seleccionarlos y hacer acciones manuales como asignar tags, quitar tags, iniciar secuencias, cuestionarios, exportar todos los contactos. Así como también si vemos el detalle de alguno de los contactos podemos ver toda la información que tenemos del mismo, ya sea qué tags tiene el contacto, cuántos mensajes enviamos a este contacto, cuántos mensajes recibimos de este contacto, los campos customizados, ya que es posible crear campos personalizados donde guardemos información que los contactos nos van dando en los cuestionarios automáticos. También los números de WhatsApp con los que tuvo contacto o con los que se contactó este contacto. También los tags que posee este contacto, las secuencias por las que pasó, los mensajes que fueron enviados, así como el origen de donde salieron estos mensajes. También las difusiones o broadcast que se enviaron a este contacto, los grupos de WhatsApp en los que se encuentra este contacto y en el caso que estemos haciendo seguimiento de los links que enviamos también podemos ver en qué links hizo clic este contacto. Continuando con más funciones, también FunnelChat permite administrar grupos de WhatsApp de manera muy fácil. Como ya deben saber, los grupos de WhatsApp están limitados a 256 personas, pero con FunnelChat es posible distribuir a las personas a muchos grupos utilizando un único link. También es posible iniciar secuencias de varias semanas en estos grupos de manera que no tengamos que estar enviando los mensajes todos los días o acordándonos el horario al que hay que enviar estos mensajes a los grupos. Solamente activamos una vez la secuencia y ya queda programado todos los mensajes que se deben enviar. También se pueden programar difusiones, es decir, mensajes específicos para enviar a una fecha y hora determinada. Estos mensajes pueden ser audios, vídeos, no solamente texto. Y también es posible hacer el seguimiento de los contactos que ingresan y salen de los grupos. Por ejemplo, aplicando tags para saber y sincronizar con las aplicaciones de mail o enviarle mensajes a las personas que ingresan o salen de los grupos. Por ejemplo, si sale el grupo podríamos activar un cuestionario preguntándole por qué salió del grupo de WhatsApp. Todo esto de forma automática. Si vamos a la cuenta de FunnelChat en la sección de leads, tenemos la sección también de grupos donde podemos ver la información de todos los grupos que tenemos de WhatsApp. Cada grupo que creemos o que tengamos en el número de WhatsApp conectado a FunnelChat se sincroniza de forma automática a FunnelChat. No tenemos que hacer nada de forma manual y FunnelChat nos muestra información. Primero estadísticas respecto a la cantidad de participantes que tenemos en todos nuestros grupos. Podemos ver que para todos los grupos que tengan exactamente el mismo nombre FunnelChat los toma como si fueran el mismo grupo uniendo las estadísticas de los mismos y calculando el total de participantes que hay en todos los grupos. En mi caso yo tengo muchos grupos que se llaman comunidad FunnelChat por lo que en las estadísticas me suma la cantidad de participantes que tengo en todos ellos y me muestra también el porcentaje que representa eso según el total de participantes que tengo en todos mis grupos. También puedo realizar acciones de forma manual en los grupos si quisiera. Podría seleccionar todos los grupos y hacer acciones como iniciar secuencia o asignarlos en campañas que permiten tener categorías generales. También puedo ver estadísticas de la cantidad de participantes que van ingresando ya sea por hora o por días y si hago clic en ver los detalles de cada uno de los grupos puedo ver más en detalle qué contactos están en esos grupos. Podría exportar específicamente los contactos que estén en un grupo específico de WhatsApp. También puedo ver los mensajes que se enviaron a estos grupos y de dónde salieron si es que son mensajes automáticos. También las secuencias en las que se encuentra este grupo y las difusiones o broadcasts que fueron programadas para que se envíen a estos grupos. Luego se encuentran los links de FunnelChat. Los links son la puerta de entrada a WhatsApp. Es la posibilidad de que con un solo clic tus contactos sean direccionados a tu WhatsApp o al de tu empresa directamente. Pero eso no es todo con FunnelChat o si utilizas los links de FunnelChat como botón de tu página de captura, un formulario o inclusive si utilizas este link en un mail puedes traerte tanto el nombre como el email de esa persona así como toda la información que complete en ese formulario o que tengas en email para que al llevarlo a WhatsApp no tenga que digitarla nuevamente. Alguno de los beneficios de utilizar los links de FunnelChat es que el contacto nunca digita su número ya que el link los lleva a iniciar una conversación con tu negocio y al iniciar esa conversación automáticamente se agrega como contacto dentro de FunnelChat. También no tiene que digitar dos veces su nombre y su email porque si esto podemos traernos ya sea del formulario previo o si lo traemos de email, traernos esa información también. Ellos son los que inician la conversación, cosa que es muy importante para evitar el bloqueo de tu número y también se pueden tener métricas de cuántas personas hicieron clic para iniciar una conversación con tu negocio, de dónde vinieron, en qué dispositivos se encuentran. Veamos esto dentro de FunnelChat. Si nos dirigimos a la sección de superlinks, links directos, podemos ver que es muy sencillo crear un link de WhatsApp. Lo único que hay que hacer es crear el link directo. Este tiene un nombre. Supongamos que es para que las personas me soliciten información. Tengo que seleccionar a qué número de los que tengo conectado a FunnelChat voy a dirigir a las personas. En mi caso tengo varios números. Voy a dirigir a mi número oficial de WhatsApp y el texto que voy a autocompletar a los contactos. Entonces acá puedo poner, hola, quiero más información sobre sus productos y servicios. Entonces este texto es el que se le va a autocompletar a los contactos al llevarlos a WhatsApp para que solamente hagan clic en enviar el mensaje. Luego en las opciones avanzadas es donde se encuentran todas estas opciones que deseamos de poder traernos información por medio de este link. Así como también configurar los píxeles de seguimiento de Facebook, de Google Analytics, etc. Entonces le doy clic a crear el link y listo. Ya tengo el link que voy a compartir para que los contactos comiencen a iniciar una conversación con mi número de WhatsApp con el texto autocompletado. Y de ahí puedo tener estadísticas completas de este link. La cantidad de clics, la evolución, los clics por dispositivo y plataforma, así como también por navegador. Luego existe otro tipo de links que son los links de grupos. Los links de grupos permiten tener un único link para dirigir a múltiples grupos y esta dirección o esta redirección puede ser en base a la cantidad de participantes, en base a la cantidad de clics. Pueden ser también llenando uno a uno los grupos seleccionados o puede ser llevando o dirigiendo siempre los contactos al último grupo creado. Estos links permiten la creación de grupos automáticas. También permiten limitar la cantidad de participantes que hay en un grupo. Por ejemplo, si solamente quisiera recibir hasta 100 personas en un grupo podría configurarlo dentro de Funnel Chat y también limitan a que un contacto ingrese a sólo uno de los grupos que tengo seleccionado para el mismo link. De forma que si tengo múltiples grupos para una misma campaña no ingrese el mismo contacto a muchos de esos grupos. Dentro de Funnel Chat en la sección de links de grupos puedo ver que si le doy clic a crear link de grupo es muy sencillo. Solamente tengo que darle un nombre. Veamos, por ejemplo, mis grupos de comunidad Funnel Chat, que como vieron tenía múltiples grupos con el mismo nombre. Le doy ese nombre al link de grupo. Selecciono qué grupos de WhatsApp que tengo sincronizado van a formar parte de este link. En mi caso tengo múltiples grupos pero como ven solamente me aparece uno porque todos tienen el mismo nombre. Con seleccionar uno de ellos basta y Funnel Chat va a vincular con todos los grupos que tengan este mismo nombre y luego elijo cómo voy a ordenar a los participantes o contactos que quieran ingresar a estos grupos. Como mencioné puede ser por número de participantes, por número de clics, llenar uno a uno o el último creado. Si elijo por número de participantes a la hora de un contacto hacer clic Funnel Chat va a buscar el que menos participantes tiene en ese momento y lo va a dirigir a ese grupo. Si elijo por número de clics puedo elegir cuántos clics quiero recibir a cada grupo y Funnel Chat va a hacer 200 clics en este caso al primer grupo, 200 clics al segundo y así sucesivamente. También podría llenar uno en uno, es decir que primero se llena el primer grupo, luego continúe con el segundo y así hasta llenar todos o siempre devolver el último creado. Esto de devolver el último creado me permite ahora, siempre que yo quiera, crear otro grupo con exactamente el mismo nombre y que Funnel Chat comience a devolver ese último grupo creado. También existen opciones avanzadas que me permiten permitir a los contactos ingresar a más de un grupo. Como mencioné, este link siempre va a generar al contacto a un mismo grupo para no permitir que un mismo contacto ingrese a varios grupos, pero yo podría permitir que esto ocurra y que un contacto ingrese no solo a un grupo sino a múltiples también puedo configurar los píxeles de seguimiento tanto de Facebook como de Google Analytics para saber qué personas están intentando ingresar a esos grupos. Luego otras de las funciones con las que cuenta Funnel Chat son los disparadores. Los disparadores permiten realizar acciones de forma automática. Estas acciones pueden ser enviar un mensaje o un archivo, agregar o quitar tags, iniciar o parar secuencias de mensajes, iniciar cuestionarios o desuscribir a los contactos para que dejen de recibir nuestros mensajes. Dentro de los disparadores que se encuentran en Funnel Chat están las palabras claves, las automatizaciones y las difusiones. Veamos uno a uno cada uno de ellos. Las palabras claves permiten realizar acciones en base al mensaje que se recibe del contacto. Esto permite por ejemplo configurar respuestas a las preguntas frecuentes. También permite configurar palabras disparadoras que es necesario decir a los contactos para que cuando nos envíen esa palabra se ejecuten las acciones automáticas o también es posible configurar las mismas palabras que utilizamos o que autocompletamos por medio de los links privados para que al momento de enviar ese texto el contacto exista una acción automática para realizar. Si nos vamos a Funnel Chat vemos que en la sección de disparadores, palabras claves, podemos crear una nueva palabra clave. En esta hay que poner un nombre. Por ejemplo, si un contacto nos solicita información, podríamos elegir en qué número de WhatsApp va a funcionar esta palabra clave. En mi caso voy a elegir que funcione para todos mi número de WhatsApp y tengo que elegir cuál va a ser esa palabra o frase clave que espero recibir del contacto para iniciar las acciones automáticas. En mi caso va a ser solamente la palabra información. Luego tengo que elegir el tipo de coincidencia. Este tipo de coincidencia puede ser exacto, es decir, que solamente espero recibir la palabra información tal cual como mensaje del contacto. También puede ser contiene, es decir, que el mensaje que recibimos del contacto contenga en alguna parte la palabra información o también puede ser que comience o que finalice con la palabra información. En el caso de ser exacto podría dar más opciones, por ejemplo, ayuda y demás, pero en mi caso solamente voy a configurar la palabra información. Siempre que recibo la palabra información o cualquier texto que contenga la palabra información, por ejemplo, quiero recibir más información o me gustaría saber o recibir más información, Funnel Chat va a ejecutar las acciones que configure a continuación. Dentro de estas acciones, como mencioné, pueden ser enviar mensajes, agregar o quitar tags, iniciar cuestionarios, iniciar secuencias, parar una secuencia, cambiar el estado o enviar un archivo. Acá obviamente podría iniciarle un cuestionario en donde comienzo a preguntarle de forma automática sobre qué producto o servicio quiere recibir más información. También es posible configurar una palabra clave por defecto que esta se va a ejecutar en el caso de que no exista una palabra clave configurada para el mensaje que estamos recibiendo de los contactos. Luego, otro de los disparadores son las automatizaciones. Las automatizaciones, a diferencia de las palabras claves, permiten realizar acciones no cuando se recibe un mensaje sino cuando ocurre alguna acción en el contacto. Por ejemplo, que el mismo ingrese o salga de un grupo, que se le agregue o se le quita un tag al contacto, que el mismo finalice un cuestionario o una secuencia o que ocurra una transacción o venta con las aplicaciones de pagos que tenemos vinculadas a Funnel Chat. Al dirigirnos en la cuenta de Funnel Chat, si nos vamos de ahora a disparadores, automatizaciones, podemos ver que es muy fácil de crearlas. Si le damos clic en crear automatización, podríamos crear una, por ejemplo, para cuando la persona sale del grupo. Si nosotros ponemos una automatización, el nombre es solamente descriptivo, podríamos poner salido de grupo. En la condición tenemos que seleccionar qué es lo que tiene que ocurrir. En este caso, la persona abandona un grupo. Tenemos que seleccionar cuál grupo tiene que abandonar la persona. Vamos a poner comunidad de Funnel Chat. Y luego, qué acciones vamos a realizar cuando esta acción ocurra en el contacto. En este caso, de nuevo, podemos hacer las acciones de enviar mensaje, enviar archivo, agregar o quitar tags, iniciar un cuestionario, una secuencia, parar una secuencia o quitar a la persona de un grupo. Podría enviar un mensaje y decirle, vi que saliste del grupo de WhatsApp. Me gustaría saber la razón para que podamos ayudarte. Y así, obviamente, podría configurar no sólo para cuando la persona sale del grupo, sino para cuando ocurre cualquiera de estas acciones en el contacto. Luego, el tercer y último disparador que permite ejecutar acciones automáticas son las difusiones. Las difusiones permiten programar mensajes, ya sean a los contactos de acuerdo a los tags y la fecha en la que ingresaron o a los grupos en donde puedo enviar y seleccionar fácilmente mensajes y archivos para enviar a todos los grupos de WhatsApp que tengo sincronizado con Funnel Chat. En la cuenta de Funnel Chat, si nos vamos de nuevo a la sección de disparadores, pero ahora difusiones, podemos ver que al crear una difusión tenemos que darle un nombre. Por ejemplo, estamos en vivo. Una notificación para todos los grupos de WhatsApp que estamos comenzando un live. Tenemos que elegir de qué número de los que tenemos conectado a Funnel Chat queremos que salga este mensaje. Luego, qué mensajes vamos a enviar. Por ejemplo, estamos en vivo, ingresa ahora. Y luego, la fecha y la hora que queremos que esto se envíe. Podría poner que se envíe ahora mismo o programarlo para que esto se envíe mañana o inclusive la próxima semana o el día que yo quisiera, al horario que yo quisiera. Por último, tengo que elegir a quién voy a enviar esta difusión, que como mencioné, puede ser por contactos o a grupos. Si elijo grupos, solamente me muestra la opción de seleccionar a qué grupos voy a enviar. Podría seleccionar de forma sencilla todos los grupos de WhatsApp para no tener que estar enviando uno a uno. O si elijo por contactos, tengo que incluir y excluir a los contactos que voy a enviar esta difusión, ya sea en base a los tags que contiene. Por ejemplo, podría enviar un mensaje a todos los que compraron mi producto o en base a la fecha que ingresó como contacto. Por ejemplo, podría enviar un mensaje a todos los contactos que ingresaron en las últimas 24 horas. Otra de las funciones de Fan en Chat son las secuencias. Las secuencias permiten crear mensajes para enviar en un día, una semana o incluso varios meses. La cual luego se puede activar a contactos por medio de los disparadores que vimos anteriormente de forma automática o en grupos, activándolo una vez para que se envíen todos los mensajes de forma automática, ya sea en una semana o en lo que dure esa secuencia. Para crearla es muy sencillo, si no vamos a la sección de secuencias, hay que elegir un nombre de la secuencia. Por ejemplo, secuencia de bienvenida. Y esta secuencia va a estar conformada por múltiples acciones, las cuales pueden ser enviar mensaje, enviar archivo, esperar o un condicional que ahora se reemplazan por los tiempos de espera, iniciar secuencia, iniciar cuestionario o enviar información de contacto. En caso de que queramos enviar nuestra ficha de contacto para que nos puedan agregar de forma fácil. Por ejemplo, podría agregar un mensaje, luego agregar un tiempo de espera. Este tiempo de espera puede ser esperar a que sea un día específico o esperar por una duración. En el caso de que espere por un día específico, tengo que decirle qué día quiero que sea y a qué hora quiero que continúe esta secuencia. O en el caso de que sea por el tipo de duración, puedo esperar ya sean minutos, horas o días. Podría elegir, por ejemplo, esperar 24 horas y en el siguiente mensaje de esta secuencia podría decirle han pasado 24 horas y aquí te envío la información. Así podría seguir agregando acciones para tener toda la secuencia de mensajes con tiempos de espera o condicionales entre cada mensaje que envío. Podría enviar no solo mensajes de texto, sino también archivos, los cuales pueden ser imágenes, videos, archivos PDFs o cualquier archivo que se pueda enviar por WhatsApp se puede enviar de forma automática utilizando Furniture. También en el caso de que esta secuencia la active a contactos, podría activar cuestionarios para hacer preguntas automáticas a los contactos. En las secuencias, también para recordar, las mismas pueden ser iniciadas o paradas por medio de las automatizaciones y palabras claves. Entonces podría ir activando y desactivando las secuencias según las acciones que realiza el contacto para que si realiza una acción de compra, por ejemplo, podría tener un mensaje de insistencia pero en el caso de que compre, paro esa secuencia y no le envío ese mensaje de insistencia. Luego, otra de las funciones que cuenta FunnelChat son los cuestionarios, los cuales permiten realizar preguntas de forma automática. Estas preguntas pueden ser el nombre, el mail, una pregunta simple o abierta y preguntas de opciones múltiples. Para crear los cuestionarios, si nos vamos a la sección de cuestionarios en FunnelChat, le doy clic a crear nuevo, tengo que darle un nombre, puede ser, por ejemplo, cuestionario inicial y un cuestionario está formado por múltiples preguntas. Dentro de estas preguntas, como mencioné, puede ser nombre, correo electrónico, pregunta simple o opción múltiple. Si elegimos nombre, por ejemplo, podría decirle... Bienvenido, puedes decirme cuál es tu nombre. FunnelChat me pide configurar primero un mensaje que lo va a utilizar para hacer la pregunta al contacto y otro mensaje en el caso de que las respuestas que nos dé no coinciden, en este caso, con un patrón de nombre. Entonces, podría decirle... De la misma forma, también puedo activar la opción de omitir preguntas. Esto quiere decir que si ya tenemos el nombre del contacto, va a omitir esta pregunta y va a continuar con la siguiente. En este caso, puede ser preguntar el correo electrónico, que de nuevo, tengo que configurar el mensaje de cómo voy a preguntar el correo electrónico. De nuevo, tengo que configurar dos mensajes. Uno, que se va a enviar para realizar o preguntar, y el otro, que va a utilizar FunnelChat en caso de que la respuesta que nos dé el contacto no coincida con un patrón o con un correo electrónico válido. Entonces, acá podríamos poner... Veo que tu respuesta no contiene un email válido. También podría activar omitir pregunta, en el caso de que ya tengamos el correo electrónico de este contacto, no se vuelva a preguntar una y otra vez la misma pregunta. Luego, la pregunta simple o pregunta abierta permite hacer una pregunta que queda a la espera de la respuesta, la cual puede o no ser validada. Si nosotros podríamos preguntarle, por ejemplo, ¿Cuál es tu mayor reto o frustración a la hora de utilizar WhatsApp? Es una pregunta que esperamos que los contactos, que nuestros contactos nos respondan, siendo lo más detallados posibles para que a nosotros nos sirva. Entonces, las respuestas que nos den estos contactos podemos guardarlas en un campo customizado, es decir, un campo que se va a crear para ese contacto específico con esa respuesta para que sea accesible de forma fácil y podamos luego, por ejemplo, exportar todas las respuestas y poder analizarlas. Y también podemos aplicarle un tipo de validación a esta pregunta. En este caso, no va a tener una validación porque espero recibir un texto, pero podría validar de que la respuesta del contacto sea una fecha y podría preguntarle, por ejemplo, ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Podría preguntarle ¿Cuál es tu sitio web? Y validar de que la respuesta contenga un sitio web. Podría preguntarle por un número de teléfono o un número. Podría también preguntarle un rating, que es un número que va del 1 al 10, o una localización, que es básicamente su ubicación de WhatsApp. Entonces, al elegir un tipo de validación, también hay que configurar qué mensaje le vamos a enviar si la respuesta que nos da el contacto no concuerda con la validación que nosotros necesitamos. En el caso de que le preguntemos la fecha de nacimiento, podríamos decir, veo que tu respuesta no contiene una fecha válida. Por último, el último tipo de pregunta que se puede hacer es el de opción múltiple, en donde podemos dar diferentes opciones y según la opción que elija el contacto, hacer una u otra acción. En este caso, tenemos que brindar en el mensaje cuáles son las opciones al contacto. Por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de conocimiento? Podría decirle... Podría decirle que me responda con A básico, B si es intermedio, C si es avanzado, y por último le pongo, por favor, responde con la letra que corresponda. Luego, tengo que configurar estas opciones que estoy dando al contacto, en las cuales pondría, primero, qué frase o qué palabra o frase espero recibir para entrar en esta opción, y nosotros la primera opción que tenemos es que me responda con la letra A o básico. Si bien nosotros indicamos que tiene que responder con una letra, también Funnel Chat va a detectar si la persona responde, Soy nivel básico, o cualquier cosa que tenga similitud con las palabras o frases que nosotros configuremos para esta opción. En este caso, si la persona me responde A o básico, yo voy a tomar que me está respondiendo que es nivel básico, y acá podría, primero, aplicarle un tag, por ejemplo, de nivel básico, podría enviarle un mensaje específico para esta persona que es nivel básico, podría dirigirlo o iniciar un cuestionario que sea específico para los que son nivel básico, y así podría hacer múltiples acciones cuando me responde que es nivel básico. Luego, tengo que configurar las siguientes opciones, que va a ser B o intermedio, y la última opción que va a ser si es C o avanzado. De nuevo, cada una de estas opciones va a tener qué acciones tiene que realizar Funnel Chat, en el caso de que el contacto elija o me responda con esta opción en específico. Si el mismo responde Soy avanzado o Mi nivel es avanzado, Funnel Chat va a entender de que coincide con esta opción, y va a realizar las acciones que configuremos para la respuesta de nivel avanzado. Por último, tenemos que configurar un mensaje de cierre, que es el mensaje que va a enviar Funnel Chat una vez que se completen todas las preguntas que forman parte del cuestionario. Para finalizar, de nuevo, un cuestionario puede ser activado por medio de los disparadores, que son las automatizaciones o las palabras claves, también por medio de difusiones, por ejemplo, cuando nos envían una frase o un texto específico, cuando alguien nos escribe, o cuando ocurre una acción en el contacto, cuando se le aplica o se le quita un tag, o cuando ocurre, por ejemplo, una venta, podríamos activarle un cuestionario preguntándole más sobre las formas de entrega o sobre el producto o servicio que acaba de comprar. Simplemente doy clic en Crear Cuestionario y listo. Estas preguntas se van a realizar de forma secuencial, es decir, primero se va a realizar esta, luego esta, luego esta, y por último la de Opción Múltiple. Dentro de las funciones vimos que en FanetChat es posible agregar y quitar tags, pero ¿qué son o para qué son estos tags o etiquetas? Los tags permiten categorizar a todos los contactos de forma que sea más fácil identificarlos según acciones que realiza o según de dónde está viniendo, o alguna respuesta específica que nos dé en el caso de que sea un cuestionario de opción múltiple. Estos tags pueden también venir o agregarse de integraciones, como pueden ser integraciones con Bucket.io, integraciones con aplicaciones de mail, por ejemplo, si realiza una acción de email, poder aplicarle un tag dentro de FanetChat. También pueden venir de formularios, por ejemplo, aplicarle una etiqueta para saber de qué formulario vino ese contacto. Y también se pueden aplicar utilizando los cuestionarios de FanetChat y luego se pueden exportar los contactos que contienen cierto tag. También, por medio de los disparadores, es posible hacer acciones cuando se van aplicando o quitando estos tags o etiquetas. Si nos vamos a FanetChat, en la sección de tags, podemos ver que primero tenemos el listado de todos los tags que contienen nuestra cuenta de FanetChat, así como también podemos ver el detalle de qué contactos tienen cada uno de esos tags, la cantidad de contactos que tienen este tag, y si damos clic en Ver, vemos exactamente cuáles son estos contactos y podríamos, por ejemplo, seleccionarlos y exportar todos los contactos que tienen cierto tag o enviarle un mensaje o iniciar una secuencia solamente a los contactos que tienen este tag en específico. Otra de las funciones es el Chat, el cual permite o reemplaza a lo que es WhatsApp Web y permite responder a todos los contactos, pero con la información disponible de los mismos. También permite administrar varios números de WhatsApp desde el mismo lugar, desde el mismo chat. También permite dar acceso a alguien del equipo, de tu equipo, para que responda a las consultas y permite ir activando secuencias, cuestionarios, agregando o quitando tags de forma manual. Si nos vamos a la sección de Chat dentro de FanetChat, pueden ver que es un chat que contiene todas las conversaciones de todos los números que tengo conectados a FanetChat. En mi caso, tengo conectados varios números y puedo ver todas las conversaciones de ese número en un mismo lugar. Si hago clic en cualquiera de los contactos, puedo ver todos los mensajes que se enviaron a ese contacto, así como también la información del mismo, los grupos en los que se encuentran, las secuencias en las que se encuentran, los tags que tiene ese contacto, lee el correo electrónico del número y podría responderle de forma manual. Finalmente, gracias a las integraciones con las que cuenta FanetChat, es posible de que toda la información no quede solo en FanetChat, sino que pueda interactuar con todas las aplicaciones que ya te encontrás usando. Por ejemplo, en la integración de Mail. Por medio de esta integración, es posible vincular ya sea tu cuenta de Acting Campaign, Infusionsoft, Hotspot o Kartra, que estés utilizando para e-mail, y hacer acciones en base a lo que ocurre también en e-mail. De esta forma, se pueden hacer campañas de WhatsApp y de e-mail de forma paralela, haciendo acciones como, por ejemplo, enviar un mensaje a las personas que no ingresaron a un grupo o que clicaron en el link de ir a WhatsApp, pero no enviaron el mensaje. Como, por ejemplo, enviar un mail a las personas que no ingresaron al grupo de WhatsApp o que hicieron click en iniciar la conversación de WhatsApp, pero no enviaron el mensaje. También es posible enviar un mensaje a las personas que abrieron tu e-mail o que hicieron click en el botón que contenía el mismo. En el caso de estas integraciones, al realizar un cuestionario y preguntar el correo electrónico, por ejemplo, del contacto, automáticamente el mismo se agrega a la aplicación de e-mail marketing para comenzar también las campañas de e-mail de forma paralela. Y luego, cada tag que se agrega en Funnel Chat se puede sincronizar con la aplicación de e-mail marketing y cada tag o etiqueta que se vaya aplicando en la integración de e-mail marketing se puede aplicar en Funnel Chat también de forma automática para realizar acciones como disparar mensajes o cuestionarios por WhatsApp. Otra de las interacciones también es con los carritos de compra que permiten hacer el seguimiento de todos los estados de compra. Por ejemplo, enviar mensajes para compra aprobada o enviar mensajes cuando el contacto tiene un problema con el pago o cuando abandona el carrito. Acá se pueden hacer múltiples acciones no solo enviar un mensaje sino, por ejemplo, iniciar un cuestionario, aplicarle tags dentro de Funnel Chat entre otras. Esto lo vimos dentro de la sección de disparadores, automatizaciones. Todas las acciones que pueden hacer los disparadores se pueden hacer ahora cuando ocurre un estado dentro de nuestras aplicaciones de pago. Y por último, la integración con Zapier e Integromat que permite ahora vincularse con múltiples aplicaciones, enviando mensajes a los contactos, aplicando o quitando tags, iniciando secuencias de mensajes, todo por medio de esta integración. Esas son algunas de las funciones de Funnel Chat que dieron otras por mencionar como la sección de reportes que se pueden ver más estadísticas o el gestor de archivos que permiten administrar todos los archivos que se van enviando dentro de WhatsApp. Si quieren saber más pueden ingresar a nuestro sitio web FallenChat.net donde van a obtener más información sobre nuestros planes y también pueden contactarse directamente a nuestro número de WhatsApp desde el mismo sitio web.